Hoy os van a tocar los morfemas, ¿vale? Porque viene una pregunta en el examen, pero es el tema 1. El primer tema viene esto, ¿vale? Bueno. ¿Qué... ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué sirven? ¿Qué hacemos con ello? Bueno. Pues los morfemas flexivos son los morfemas que se añaden al final y también se llaman desinencia. Pero los desinencia son de los verbos. Están por un lado los normales de toda la vida. ¿Vale? Por ejemplo, niño... Niña. Pues esto es un morfema flexivo. Que indica que indica género. ¿Vale? Niño... Niños. Pues la S o la S, en el caso que... Indica número. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Ajá. Entonces, el morfema flexivo es ese. Luego están los de los verbos que se llaman desinencia. Por ejemplo, de... Comía, pues la raíz es con y la desinencia es ida. ¿Vale? Se pone... He comido... Por la desinencia es ida. ¿Vale? Aquí can género y número. En las palabras variables como los nombres y los adjetivos. Y en los verbos que se llaman desinencia. Luego están... Los morfemas derivativos que pueden ser... Sufijo o prefijo. Que a partir de una palabra forman otra. ¿Ok? Por ejemplo... De mar... Marino. Marinero. Fíjate que tiene sufijo esto. Este sería un morfema flexivo. ¿Vale? Pero estos serían sufijos. In significa perteneciente al mar. Y el... Que trabaja en un sitio. Zapatero que trabaja con los zapatos. ¿Vale? Y el prefijo... Sub... Marino. Subterráneo. Subterráneo. Mega wine. ¿Qué? Prer... Románico. Entonces... ¿Qué hay que hacer con esto? Estudiárselo. Sus hijos van por detalles. Porque no hay un problema. Uh-huh. Estudiárselo. Sabe reconocerlo. Entonces, si tú coges el texto... No, pero parece que estudiárselo. Y no sabes lo que es. hay que estudiárselo es que no lo estudiáis no sabéis hacer el examen entonces un sustantivo simple sería más por ejemplo entonces un sustantivo simple sería más un tema ser pléxido sería no, pero dice a ver, cuál es la pregunta lo que dice en el texto es que no nos dice nada por ejemplo, mercado ¿vale? mercado es simple mercado no lleva nada ni tampoco se puede decir mercada sí, pero como no viene ¿mercado sería derivado? sí no, sí, derivado con morfema flexivo pues familias familias, familias le añade la S del plural con morfema derivativo que tenga un prefijo un sufijo vamos a ver ¿verdad? ¿cómo se puede ir? Adjetivo ¿Qué adjetivo hay? Yo busco adjetivo y voy a ver cómo son Incesante es un adjetivo Y ese tiene un morfema derivativo y un morfema flexivo Derivativo porque es in, que es un prefijo Y derivativo porque tiene la desa al final Últimos Usted tiene morfema flexivo porque tiene la desa al final Ah, es un adjetivo Adjetivo determinativo por adjetivo Selladas Pues eso es Un adjetivo también Y tiene un morfema flexivo Que sí que procede de un verbo Alemanas, lo mismo, flexivo Bueno Bueno Pues ya saca de esto, para que estudie Ejercicio de bucal, el morfema y todas las cosas Y ya saca de esto, para que estudie Y ya saca de esto, para que estudie Y ya saca de esto, para que estudie